Ella es Sandra Zamarrón, una mujer que padece cáncer en el intestino, por lo que sus quimioterapias tienen un valor de al menos 40 mil pesos. Ahora vende todo tipo de accesorios para costear su tratamiento médico y poder salir adelante. Esta es una entrega de Edna Juárez. Todos los días la señora Sandra Zamarrón acude a una farmacia ubicada en la avenida Juárez y calle Carmen Salinas en el centro de Torreón para vender todo tipo de productos y accesorios con la intención de recabar dinero y así poder pagar sus quimioterapias. La mujer padece cáncer intestinal y necesita dos tratamientos de quimioterapia mensualmente que representan un gasto de 40 mil pesos, dinero con el que no cuenta. Cubrir mis tratamientos para comprar papelería porque falleció mi esposo y me retiraron el seguro social. De hecho ya me habían apoyado en ocasiones anteriores, pero vuelvo a, ya me había anivelado, pero vuelvo a que me está sucediendo que falleció mi esposo y tengo cuatro meses que no recibo la quimioterapia. La imatinib tomada me vale 19 mil 500. De hecho, pues no debo de dejarle tomar porque me puede bajar la monoglobina y me puede dar una leucemia. ¿Y cuándo tiene cáncer? Me retiraron el intestino y me injertaron uno de bebé de cuatro meses. Sandra recibió tratamiento para sobrellevar su enfermedad desde el 2019. Sin embargo, con el reciente fallecimiento de su esposo quedó a la deriva y sin número de seguro social, por lo que ahora tiene que atender su padecimiento por su cuenta. Al morir mi esposo, este, él tenía dos números de seguro social y me lo unificaron, pero pues este, he gastado mucho en papelería porque me piden para que me regresen mi seguro social, pues todavía falta. Y ya son cuatro meses sin quimioterapia. ¿Cuatro meses sin quimioterapia? Sí. ¿Cuáles serían las repercusiones que tendrían no tener quimioterapia? Me va a bajar la monoglobina y puedo caer en una leucemia. Este, de hecho, me da, de hora que no recibo las quimioterapias, me da como un hormigueo en todo el cuerpo, es lo que me da. Entonces, yo ya me había enfermado en noviembre del año pasado, me empezaron a brotar unas llagas. Entonces, me mandaron a Monterrey y se me hicieron muchas ulceraciones en distintas partes del cuerpo y pues gracias a Dios el tratamiento funcionó, pero como no lo estoy recibiendo. Es por eso que ahora Sandra se dedica a vender todo tipo de accesorios, desde diademas hasta plumas, matamoscas, plumones y cubrebocas, con tal de obtener ingresos para comprar sus medicamentos. Si usted desea ayudar a esta mujer, puede hacerlo acudiendo a su domicilio ubicado en calle Villa de la Fuente, número 1011 de la Colonia Villas, Zaragoza, o bien llamar al número de teléfono celular 8711-127744, con imágenes de Milton Juárez. Informó para Telediario Etna Juárez.